Entraña, a caramba, como la entraño mucho, 500 gramos de tocino, 3 cebollas asadas, sal parrillera, sal de aquí parrillera, una taza chili churri, mondadientes, y para las guarniciones necesitamos 5 papas, 5 huevos, 2 cucharadas de perejil, 3 cucharadas de mayoresa, sal fina, pimienta negra molida. Así, alargada, y fíjate que es finita, finita, pero la carne es súper, súper, súper tierna. Sí, se nota. La pellizcamos así y se rompe, se desarma. Como yo. Es una carne súper tierna, no sé... No, no me rompo. Ah, bueno. No me peñigue, no me rompo. Oye, esa carne es súper blandita, de hecho, uno se siente fibrosa, y sobre todo es económica. Exactamente, es un corte económico, por lo cual, así que ya sabés cómo podés pedirlo. En alguna carnicería o ya viene sellado el vacío como con el nombre de entraña. Y si no, a tu carnicero se lo pedí como alegría. ¿Alegría? O como cacharpa, así que es un nombre de alguien más conocido. No, no, no. Me imagino que el carnicero, este, losito, me da alegría, claro. Y queremos alegría, choco. Un caballo, ¿por qué esa cara tan alargada? Un caballo estaba en un barrio. Claro, está bien. Bueno, alegría con la que tiene el chiqui. Bien, chiqui, lo que vamos a hacer, esto, vamos a hacer algunas así nomás, que es simple. La forma simple es agarrar, llevar a la parrilla y colocarlas. Y otra forma es complicada. Es complicada. La parte complicada. Me refiero que esto es muy fácil de cocinar, es muy rápido, es vuelta y vuelta por lo que es finita. Para que sea un poquito más sustancioso. Lo que vamos a hacer nosotros es cortarlo en tiras. Vamos a cortarlo así. Para eso busca, trata de que te den las más anchitas, ¿no? Pero como esto tiene poca grasa, es tres. Y lo que vamos a hacer es un trenzado. Pero en ese trenzado le vamos a sumar, le vamos a sumar también un poquito de tocino. Porque como dijimos, no tiene mucha grasa esta carne, entonces se cocina rápido y tiene el riesgo que se te seque. Pero si hacemos esto, le ponemos una pieza de tocino. Lo que vamos a hacer es ayudar justamente a que esto no se seque y que el sabor sea mucho mejor, chiqui. O sea que el tocino también lo cortamos más o menos del mismo ancho de las trencitas. Sí, sí, bueno, si tenés una peta un poquito más ancha, lo que haces es enroscarlo. Y ahora en el enroscado, mirá esto, mirá esto. El trenzado, el trenzado. El trenzado. Esto, el mismo trenzado así como se hace en la... El mismo trenzado, claro. Si no te sale así y vos estás acostumbrado a hacértelo solo, te pones de espalda y lo pones así, ¿ves? El trenzado. O sea que te pones la cacharpa al hombro. Al hombro. Bien, todo aquel que tiene una hija mujer, o en mi caso no, pero que tengo tres ahijadas, sabe trenzar. Vos le trenzás el camillo a tu hija, me va a decir. Esto va para acá, para acá, siempre para el centro, de afuera hacia adentro. De afuera al centro. Y vos me agarrás distraído y te estás comiendo la alegría. Porque buscás alegría, ¿no? Ahí está. Así de simple, así de sencillo, la trenzamos. Porque, obviamente, Chichiquín, no es la primera entraña que trenza. No. Oye, sigo probando la... Sí, veo que sigo probando. La entraña, la alegría. Y... Tiene un sabor penetrante, de por fin. En el retrobusto, después de masiquiado, entra por acá. Es muy rico, muy rico. Es súper rico. Pero bueno, esto y mucho más. Entonces, esto es simple y sencillo. Y como te dije, va a ser rápido. Barrilla caliente. Y vamos ahí con las trencitas. Acá tengo estas trenzas que ya están con el tocino. Tocino y mirá, le puso ahí en el medio de las cebollitas. Exacto, lo que vamos a hacer ahora... Acá tengo una también tres salitas sin... Sin nada. Sin tocino, porque por ahí a alguien no le gusta con tocino, ¿sí? Y acá tenemos unas enteras con chimichurri. Mirá vos. ¿Me pasan las cebollitas esas, Chichiquín? Es, las cebollitas, las cebollitas. Mirá, acá vamos a aumentar algunas más. Ya. Directamente, esto es así. ¿Sí? Así. Lo pones sobre la parrilla y es muy simple. Como es tan finito, lo vamos a hacer vuelta y vuelta. Oye, este... Y lo que podemos hacer, perdón, para sumar sabor acá, que lo que estábamos haciendo es incluirle unos gallitos de cebolla. Mirá, mirá. Entre ese trenzadito le vamos poniendo algunos gallitos de cebolla y eso le va a ir sumando también un poquito de juguito, un poquito de color y sabor. Esperate que todo lo que hagamos va a dar sabor. Muy bien. Acá, sal gruesa. Ah, eso, a eso que quiere llegar. O sal parrillera. Recibo una vez que lo pones a la parrilla, solo salás por la parte superior. Sí, esto sí, yo generalmente siempre salo después que lo doy vuelta, ¿no? Pero esto, como es tan finito, sí lo voy a salar de ambos lados. Muy bien. Y acá ya te tengo algunas, mirá, que están... Mirá cómo está. En un ratito. Chimichurri de un lado, del otro no. Un poquito de chimichurri para darle más sabor una vez que sale. Esta ya está lista, voy sacando acá. Nos quedamos degustando, si querés. Yo obviamente, gracias. Yo voy a ir sacando esta y voy a ir agregando más porque tengo muchas, mirá, todavía tengo más trenzaditas todavía acá para seguir agregando. Oye, estoy como el amigo ese que está al parrillero ahí, que dignamente no se ofrece a hacer la parrilla y el amigo está ahí. Ajá, claro. ¿Y cómo se fue, Diego? Yo obviamente me había dicho, Diego, que la cacharpa en la parrilla se hace, pero así, rapidísimo. Se hace vuelta y vuelta, rapidísimo. Mirá, acá tenemos la trenzadita, recién probaste la otra. Acá te tengo servidita y ya tenemos terminado con el chimichurri. Y para acompañar esto, chiqui, mirá. Una ensaladita. Una ensalada fresca. Papa, papa hervida, cortada así en cubos. Ya. Huevito duro, también ya picadito. Claro, sí. Vamos a ponerle perejil. Vamos a condimentar, obviamente, con sal. Vos andás cortando eso, sí. Ay, ya. Probás, yo te termino esto. Y vamos a ponerle mayonesa, ¿ok? Vamos a entregarme. Poner mayonesa para mezclar. Mirá. Le voy a servir la ensaladita que ya tengo hecha. Mirá acá, para que vayas probando. Porque la combinación perfecta para esto, mientras yo mezclo esto otro, es esta ensalada de papa.